Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando. Hoy nos acompaña probablemente la creadora de contenido más joven de Guatemala. Y se trata de Gaby, del videoblog de Gaby. ¡Bienvenida! ¿Qué tal, Paulino? Muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Estoy súper agradecida, de verdad. Gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es que estaba emocionado porque... No sé si sabes que en este podcast hablamos un poco de todo. Me llamaba la atención, ya que nos conocíamos, poder platicar en el día de hoy contigo sobre muchas cosas. Pero para romper el hielo así, me gustaría preguntarte, ¿de dónde viene tu afición por crear contenido? Porque eres bastante joven. Tu edad es uno de los mayores misterios y secretos del canal. Aquí no lo vamos a revelar. Pero eres de los creadores de contenido más jóvenes de Guatemala. Entonces, ¿de dónde te viene esta afición o esta pasión? Pues es que de verdad, la historia de mi canal es muy interesante. Yo me recuerdo que, como cuando tenía cuatro años, yo miraba videos de niñas que jugaban, digamos, con sus juguetes y tenían su canal de YouTube. Y no sé de dónde nace esa idea de que yo digo, quiero ser como ellas, quiero tener un canal de YouTube, quiero grabar mis videos. Y me recuerdo que le digo a mi mamá, quiero grabar videos para mi canal. Pero no sé, ella estaba muy pequeña, tal vez, tenía como cuatro años. Y me tenían engañada de que yo tenía un canal de YouTube. Mi mamá me grababa videos. A veces estábamos en viajes y yo graba videos de ruptura de la habitación, que si compraba un juguete lo grababa. Y mi mamá me tenía engañada con eso, lo subía a su Facebook. Y pues, yo me la creía, la verdad. Después, con el tiempo, fuimos a El Salvador y empezamos a grabar. Teníamos muchos amigos. Y de verdad, eso me motivó y me inspiró a estar grabando videos. Me recuerdo que abro mi canal en julio y empiezo, grabo... Perdona que te corte. ¿Julio del año pasado? Del año pasado. Del año pasado. Del año pasado. Entonces, vengo yo y... ¿Qué pasó? Empiezo, pero un dato muy interesante de mi canal, que creo que ni tú sabes, Paulino. Es que, la verdad, yo tuve un video de un millón de vistas, más de un millón de vistas, 100 el día de hoy. Desde ese video, yo empiezo a formalizar más mi contenido. Me recuerdo que yo grababa videos bastante variados, pero no era algo tan formal. Desde Zumpango, que ahí te conocía. Sí. Y a Selena, de verdad, yo ese día no me la creía. Era sorprendente porque yo los miraba antes y decía, ¿cuándo los voy a conocer ustedes? Miraba todo y prácticamente casi que los miraba inalcanzables. Pero sí, ahí empieza a formalizarse mi contenido. Ya grabamos más serio, pero de verdad, mi canal ha ido bastante rápido. Es muy sorprendente eso que dices, ¿no? Llegar al millón siempre es súper especial. ¿Con qué video llegaste al millón? Con un video de una bailarina del Salvador que se llama Yajaira. Pues la grabamos, estaba bailando y pues llegó al millón de vistas. Qué buenísimo, buenísimo, felicidades. Me recuerdo que después de eso, al mes empecé a monetizar, que de verdad, todo fue súper rápido. Como podemos ver, tú te has centrado, bueno, eres de Guatemala, vives de Guatemala, pero también te gusta viajar un poquito con la familia y tal. Correcto. Has visitado diferentes países, pero yo sabemos, los que seguimos tu canal sabemos que especialmente El Salvador tiene un sitio en vuestro corazón, ¿verdad? Sí, de verdad, El Salvador, la gente es muy cálida, de verdad, el recibimiento y todo. Que tenemos amigos youtubers, todo, de verdad, ha sido súper bonito. Y, ¿qué me podrías decir de México? México me gusta bastante, ¿verdad? Antes, bueno, ahora viajamos más a El Salvador, pero antes viajábamos bastante a México. Viajábamos en Navidad, aquí un cumpleaños y pues sí conocimos bastante. Y este episodio está siendo grabado en las instalaciones de la Armería Fotográfica, una tienda de fotografía, vídeo, iluminación y accesorios, donde también puedes encontrar estudios de fotografía y grabación como este, de grabación de podcast. Si tú eres creador de contenido o quieres serlo, aquí es tu sitio, porque aquí siempre están apoyando el talento de la creación de contenido en Guatemala. ¿Qué nos podrías decir de, por ejemplo, empezamos por El Salvador? ¿Qué diferencias ves entre Guatemala y El Salvador, desde tu perspectiva? La verdad, la seguridad en El Salvador es sorprendente, de verdad. Uno se siente con la seguridad de estar caminando, todo, de verdad, es todo súper bonito, de verdad. Cada país tiene lo suyo para mí. Pero El Salvador también es un país bastante bonito, que ha ido cambiado junto con el paso de los años, ya no es tan peligroso como lo hacen ver en las noticias. ¿Y de México? De México me recuerdo más o menos, porque sí, llevo viajando desde que estaba súper chiquita y es donde sale también la idea del canal. Y de México es un país súper bonito, de verdad, es gigante. Hemos conocido, de verdad, para ir a unas distancias, a veces nos tenemos que tomar un día, es que es sorprendente. Genial, genial. ¿Qué dice tu familia de que seas creadora de contenido, que tengas tanta audiencia, que te vean por YouTube y todo? Pues la verdad, no lo creemos. Nos sorprendemos desde esa idea que tal vez pensaban que era para mí un juego. La verdad, para mí antes eso de YouTube era un juego, porque yo jugaba, grababa videos y al día de hoy aún no creemos que tenemos esas vistas, los números, todo. Es sorprendente. Qué buenísimo, me alegro mucho. Entonces, ¿tú en el canal estás sola o tienes un equipo detrás? Tengo un equipo detrás, es mi familia que me acompaña. No sé si puede venir mi hermano Tony. Sí, sí, está aquí con nosotros, que pasa un momento. Él es producción, es el edición, verdad. Yo le agradezco mucho por todo lo que me ha apoyado. Tony, aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Tony? Todo bien, todo bien. ¿De qué te encargas tú del canal? Cámaras, edición, miniaturas, todo lo visual. Todo lo que es detrás de cámaras, ¿no? Sí, también creatividad, ideas. Ah, buenísimo. Tema, somos un equipo. Sobre todo las ideas son en equipo porque no se puede entre una persona. Claro. Es un trabajo, una gran carga. Es una gran carga. Buenísimo. Es que últimamente han hecho bastante virales unos vídeos de casas. De dos casas que tengo en mente. La casa del actual presidente de El Salvador y la casa de un cantante muy popular aquí en Guatemala, que es Ricardo Barjona. ¿Cómo surgió esta idea? Primero la idea, ¿verdad? Estábamos hablando. Es que a veces las ideas empiezan de la nada. Estamos hablando y decimos, estaría bien grabar este video y pues nos quedamos como que no hay ningún video de esto, grabémoslo, empecemos. De hecho, de hecho, esa idea fue mía. Sí, fue de mi hermano Tony. ¿Cuál de las dos? Las dos. La casa. Y la de Ricardo Barjona fue mía. Ah, bueno. Pero la situación es que de Ricardo Barjona se sabe muy poco. Claro. Muy, muy poco. Muy misterioso todo, ¿no? Es como muy misteriosa su estadía en Guatemala. Vale. Entonces, la gente siempre ha hablado en Guatemala y no me pueden decir que no porque sí. Los guatemaltecos dicen, por aquí estudió Arjona, sí que por aquí vivió y es un tema de toda la vida. Sí. Entonces, yo le propuse el tema a Gaby y le dije, ¿qué tal si resolvemos ese tema? Vale. Y realmente no fue fácil encontrar el material. Porque tuvisteis que hacer, supongo, una investigación previa. Pasamos como dos semanas viendo todo ese video. Fue bastante difícil encontrar el material. Me imagino. Y respaldarlo porque... ¿Con fuentes? Sí, con fuentes, con fuentes. Y si pueden ver el video, la fuente es el mismo Ricardo Barjona. Ah, bueno. Pero lo interesante es que de ese video, a pesar de que están las pruebas, la gente sigue hablando rumores. Vale. Sigue hablando rumores. Más cosas. Más cosas que sí que todavía él vivió en otros lados. Vale. A pesar de que él dice que solo vivió en esos dos sitios. Vale. Pero él actualmente, si no me equivoco, vive en México, en la Ciudad de México. Sí, vive en México. Pero cuando viene a Guatemala es donde se queda, es ahí, o donde ha estado en el pasado, ¿verdad? Esas dos casas que mencionamos en el video son de su pasado. Fue donde vivió. Vale, vale, vale. Y una que es propiedad suya todavía, que es un hotel o un restaurante. La Casa de las Mil Flores creo que se llama. Pero eso es... Es como que se dice por ahí que... Ah, es rumor. Es un rumor. Ahora la propiedad actual de él tiene una casa de playa. Sí. Ah, muy bien. Creo que es en Juan Gaviota. Este video, quien no lo haya visto, es súper interesante. Y también recalcar eso, ¿no? Que lo que decís, que es algo único. Que realmente vosotros creasteis algo que... No es que veáis algo parecido y lo replicáis. No, no. Es algo que no existía. Se resolvió un tema. Se resolvió un tema, ¿no? Sí, sí, sí. Era como un debate de país, casi que... Sí, sí. De hecho, donde yo estudiaba decían, sí, aquí estudió Ricardo Arjona. O sea, en todos los institutos, aquí estudió Ricardo Arjona. Aquí dio clase Ricardo Arjona. Decía que por antigua, que por la ciudad, ¿verdad? Los dejo, los dejo. Y continúen con el podcast y suscríbanse a Platicando con Paulino. Tú, Gavi, por ejemplo, cuando te presentan la idea, sea tú y sea tú, tu hermano, de tu familia, así como... ¿Qué le sigue al proceso? ¿Qué hacéis? Empezamos a ver, empezamos a ver cómo está el video, cómo está todo. Y pues, de verdad, es que llevamos como dos días viendo si lo hacemos o no, platicamos si convence o no. Y pues, la verdad, es un proceso para sacar un video. Después miramos a dónde tenemos que ir, qué tenemos que poner, todo eso. ¿Hacéis guión o simplemente lo que sale cuando vais a grabar? Cuando vamos a grabar, ya llevamos una idea de lo que... Llevamos algo en mente, digamos, decimos, vamos a grabar esto, esto, vamos a decir esto. Y pues, ahí sale el video, así. Ah, bueno, muy bien. Lo tenemos todo planeado. Antes comentábamos que estás joven, pero tú, ¿qué quisieras hacer? En plan, tú tienes que tomar decisiones en los próximos años de si formarte, si no sé qué, si ir a trabajar o dedicarte exclusivamente a esto. ¿Cómo te ves tú? Es una buena, es muy buena pregunta. La verdad, me gustaría dedicarme a lo de YouTube. También me gustaría ser abogada porque en mi casa, por ejemplo, mi hermano Tony ya se va a grabar de abogado. Vienes de familia de abogados, ¿no? Sí, vengo de familia, pero no sé, todavía estoy pensando eso. Yo como una, no estoy decidida en lo que quiero hacer realmente. Pero ahorita voy con el canal, es un proyecto. Bueno, o sea, pero sí estás compaginando canal y tus estudios siempre. Sí, tus estudios, estoy estudiando. Muchas personas se preguntan por qué estudiamos un video al mes, pero la verdad los estudios me... Yo tengo tantas ideas, tanto que quiero grabar, pero los estudios no me han dejado de ir a grabar todo. Es que grabar no es solo grabar, es todo. No, es edición, todo. Lleva un montón de trabajo. La verdad es que sí. Hacer un video semanal es un reto. Yo no sé cómo lo hacen canales como Celina que saca... Un video diario. Un video diario. Imagínate. Yo me pregunto cómo saca lo que está grabando. Imagínate, yo no puedo. O sea, es demasiado, es demasiado. También te comentaba fuera de cámaras y vale la pena comentarlo que tú te especializas sobre todo en videos largos, ¿no? Videos cortos todavía. ¿Has hecho alguno, pero no muchos? Sí, pero es que prefiero los videos largos porque sí. No me gustan. Me gusta más información, grabar todo así detallado. No me gusta ir tan rápido. Claro, sí, porque video corto, como dice su nombre, es pim, pam. 30 segundos. 15 segundos TikTok, 30 segundos un minuto Instagram, ¿verdad? ¿Shorts has sacado de YouTube? Shorts, bueno, es un tema bastante interesante con los creadores de contenido que los shorts, digamos, uno tiene que pensar a subir shorts porque, digamos, yo quiero tal público o yo quiero este público. Digamos, yo quiero un público de contenido largo, pero si subo shorts, digamos, mi público ya no va a ver los videos largos. Claro, claro, por eso mucha gente, sí, eso es un dilema también en mi canal. Mucha gente ha hecho canales, un creador que tiene su canal de videos largos y hace un canal secundario solo de shorts, ¿verdad? Para no mezclar audiencias. Muchos creadores de contenido, por ejemplo, en El Salvador, suben un montón de shorts y llegan a obtener la placa con solo shorts. Solo shorts. Pero la verdad, las vistas en videos largos son muy bajas y por eso ningún short desde Zumpango no ha subido ningún short en el canal. Entonces, ¿quieres seguir con el contenido largo? Contenido largo, porque quiero irme a cierto público. Ah, está bien. ¿Nos puedes hacer de spoiler y revelar cuál es el próximo gran video del videoblog de Gaby? Tenemos bastantes ideas que estamos pensando, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir a grabar a El Salvador, porque la otra semana vamos a ir a El Salvador. El Salvador, también tenemos que vamos a... Es que de verdad tenemos tantas ideas que es de decidir y pues estoy pensando, todavía lo estoy pensando. No nos puedes hacer de spoiler, entonces, ¿no? Pero no, porque es revelar muchos videos. Ah, bueno. ¿Cuál es el video que has disfrutado más grabando tú? Grabándolo. Es que el de los Chapin Awards. Es que se me trae una magia y yo lo puedo ver 30 veces y todavía lo siento así que me emociona mucho. Para la gente que no lo sepa, Chapin Awards es una premiación para creadores de contenido aquí de Guatemala, que tú fuiste nominada y estuviste en la gala. Y a todo el equipo, de verdad, me abrió tantas puertas con esa nominación. Buenísimo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo viviste tú? Aparte del video que sacaste. De verdad, solo con que me nominaron, de verdad, yo ya sentía que había ganado, de verdad. Estaba súper contenta, no me lo creía. Y de verdad, era sorprendente porque es la primera premiación de YouTubers aquí en Guatemala. Y pues yo me recuerdo que estaba súper emocionada, de verdad, ni me la quería. Estaba muy emocionada y conocía tantos creadores de contenido que yo los miraba antes y decía, ¿cuándo los voy a conocer a ellos? Y ahí los conociste. ¿A quién conociste? A Josie Esteban, a Don Jex, también a Natalán. ¿Quién más conocí? También conocí a Morsa Viajera. De verdad, estaba súper emocionada. Qué buenísimo. Sacaste un video súper bonito. Además, lo ha visto bastante gente ese video. Tú mencionabas ahorita, cambiando de tema, que fuiste buscando tu camino, ¿no? Empezaste subiendo unos videos. ¿A dónde estás yendo en cuanto al contenido de tu canal? La verdad, mi contenido es muy variado. Ya puedo subir para contenido joven, ya para público más grande, pero yo me voy más a los documentales y reportajes. ¿Reportajes? Los reportajes, sí. Creo que son lo mío, no sé por qué. Claro. Mira, volviendo a los países que hemos hablado un poco, tú conoces principalmente México y El Salvador. ¿Algún otro? Estados Unidos. Ah, Estados Unidos también. También conocemos Panamá, Costa Rica. ¿Qué más países conocemos? A ver, Venezuela. Ah, Venezuela también. Colombia. ¿Cuál es el país que conoces más, El Salvador o México? México. ¿México? Bueno, es que estoy entre las dos, porque México sí conocemos bastante y El Salvador también. Y tengo una pregunta también en relación a un contenido que he visto tuyo. ¿Las pupusas se comen con los dedos o con cubiertos? Yo como con cubiertos. Con cubiertos. Yo como con cubiertos. En serio. Es que en El Salvador es pecado comer con cubiertos las pupusas, ¿verdad? Yo he visto que a los salvadoreños se le quedan viendo a uno raro. Sí. Por ejemplo, uno va a un restaurante y pide cubiertos, se le quedan viendo así con cara de... ¿Qué está diciendo, no? Sí. Yo aprendí a comer las pupusas con los dedos en El Salvador y ahorita aquí me las como con los dedos también. Con cubiertos. Ah, sí. Yo la primera vez que comí pupusas fue en Guatemala. Ya sé que son de El Salvador, pero fue aquí, porque también hay pupuserías y hay salvadoreños preparándolas. Entonces, como me dieron cubiertos, yo lo comí con cubiertos. Pero ya en El Salvador ya me enseñaron que con los dedos. Es que me la dan cubiertos cuando uno va a comer pupusas. Sí, sí, siempre te los dan. Pero es que yo no entiendo. ¿Cómo es que pueden agarrar el pollo y la salsa con las... No, no puedo. Con los dedos. Sí. Eso sí, hay que lavarse las manos antes. Sí, eso sí. Aunque Atilio... ¿Sabes quién es Atilio del Salvador? Atilio yo fui con él a comer pupusas y me dijo que saben mejor las pupusas con la tierrita de las manos, dijo. Un saludo a Atilio desde aquí. ¿Lo conoces personalmente o no? No, no lo conozco personalmente. Es buena onda. ¿Qué nos podrías decir de Guatemala? ¿Qué es lo que te gusta más de tu país? De Guatemala me gusta mucho que la gente es muy cálida. Me gustan mucho los lugares. De verdad, Guatemala tiene cosas muy bonitas. Y algo que me gustaría cambiar de Guatemala es de que esa idea, quitarle a las personas de otros países que Guatemala es un país peligroso, que es un país que no ha avanzado. Guatemala es un país muy bonito que la gente debería conocer porque tiene cosas muy diferentes, muy distintas a otros países. ¿Orgullosa de ser chapina entonces? Sí. Esta pregunta es buena. Ok. Vas a aconsejarnos, Gaby, ahora, ¿vale? Estoy lista. Vamos a ver. ¿Qué le podrías decir a una persona que quiere empezar a crear contenido? O a empezar en algo en la vida, ¿va? Pero en este caso, crear contenido. ¿Qué le podrías aconsejar? Yo como creadora de contenido, de verdad, yo me metí porque realmente a mí me gustaba. Y algo que tienen que hacer los creadores de contenido para crecer, nunca dejar el proyecto, seguir avanzando, seguir avanzando. Hay videos que a veces tienen 21 vistas, hay otros que tienen 100, otros que tienen 1000. Y a veces uno se desmotiva, pero hay que seguir, hay que ser personas perseverantes, hay que seguir con todo. Y con lo de los shorts, que de verdad, hay que... Uno tiene que saber lo que realmente quiere grabar. Si uno quiere grabar videos cortos, videos largos, realmente saber uno qué quiere. Claro, definir muy bien, ¿no? Definir muy bien todo. Más que nada al público. Sí. Por dónde quieres ir. Y para buscar su temática, porque a lo mejor... Mira, a mí me pasó cuando empecé. Sí. Yo tenía muy claro que quería crear contenido. O sea, yo quiero hacer videos en YouTube, pensaba. Cuando yo empecé, ¿verdad? Pero yo decía, pero no sé de qué. O sea, yo quiero, pero no sé de qué. ¿Tú cómo resolviste esto? Yo desde Zompango. Me di cuenta que mi contenido favorito era videos serios. Ajá. Muchas personas se preguntan por qué yo no grabo videos de maquillaje, por qué, o sea, cosas de mi edad. Pero realmente a mí me gustan más los videos serios. Ajá. Reportajes. Sí, los reportajes, todo. Zompango, para la gente que no lo sepa, es un pueblo de aquí de Guatemala que anualmente hacen... Hay una tradición muy bonita. Los barriletes. Que son barriletes que en España se llaman cometas, ¿eh? Los barriletes son cometas muy bonitos. Los hacen artesanalmente y los hacen volar. Sí. ¿No? Y hay un concurso... De que vuele más alto. Más alto, más rato. Tienen sus reglas, ¿verdad? Pero más que nada a la gente le gusta ir porque es un... En realidad es como una exposición de arte, ¿no? Claro, sí, sí. Porque son auténticas obras de arte que además vuelan, ¿no? Pero un dato interesante. Yo no me quedé hasta el final. Tú te quedaste hasta el final. No, yo me tuve que ir por el tráfico. Igual. Muchas cosas las planeo en función al tráfico, yo. ¿A ti te gusta la aventura, Gaby, o no? Deportes de aventura o... Más o menos. ¿Qué es lo más extremo que has hecho? Tirarme de un tobogán. ¿Ah, sí? Eso es lo más extremo. No soy como que una persona tan extrema. ¿No te gustaría tirarte en paracaídas? Sí, pero me asustó mucho. Me asustaría. Yo me has dejado con la curiosidad saber qué tenéis en mente de siguientes vídeos, ¿eh? No nos lo quiere decir. Tenemos muchas ideas. Por ejemplo, tenemos con personas importantes, tenemos un poco de todo. Tenemos, a ver, a ver, decime algo que podemos revelar, Toni. Un vídeo que podemos revelar. El de Jimmy. Tenemos en mente un vídeo con un expresidente de Guatemala. ¿Pero como entrevista o una convivencia o cómo? Como entrevista. Ah, una entrevista. Ah, muy bien. Un vídeo, todo. Tenemos eso. Bueno, y de repente ha aparecido aquí en la mesa una bebida. ¿Tú conocías esta bebida, Gaby? Sí, me encanta. ¿Sí? También conozco, ¿cómo se llamaba? India Kitsche. India Kitsche. ¿Es esta? India Kitsche crema soda. ¿Cremas soda, creo que? Ajá. Sí, sí, sí. Luego tenemos aquí, Gaby, porque tú que conoces mucho México y tal, me has dicho que sí conoces los dulces mexicanos. Sí, conozco. Que allí los llaman dulces, pero ¿cómo son? Son picantes. Son picantes. Son más salados que dulces, la verdad. Son dulces entre cómicas. Bueno, entonces yo tenía ese pequeño reto en el día de hoy de probar dulces mexicanos aquí. Me parece. Entre plática y plática, ¿sabes? Ok. Uy, se ruso que no son tan picantes. ¿Eh? Vamos a ver. Elige. Vamos a empezar con este chiquitito. Va. Yo también, ¿eh? Yo qué, ok. Tengo miedo. Yo no los he probado nunca estos, ¿eh, Gaby? Yo tampoco. Ah, tú tampoco. Yo pruebo como que los más populares. He probado como los... Los Miguelitos. Ah, esos no los he probado. Por ejemplo, los Lucas Muecas. He probado los... Pues que he probado más como cosas que venden así en la calle. Dulcitos. Son los que venden en la calle. Vale, vale, vale. Perfecto. Mira, atención porque esto pone pica fresa gigante. Sabor fresa cubierta dulce picoso. Cuando tú digas, le damos. Listo. ¿Sí? Tres, dos, uno, ya. De momento todo bien. No pica tanto. Es más dulce, es más dulce. Cuesta de tragar. Pareces chicle, la verdad. Explosión de tamarindo y chile. Creo que esto se va a picar más. Sí, probamos uno también. Ok, vamos a probar uno. Qué miedo. Tengo miedo, no sé por qué. Vamos con este, es el último, lo prometo. Vamos a probar. Está muy mal. Guau. Este no tiene nada de dulce. Tiene tajín, siento el sabor a tajín. Paulino no está soportando. Oh, sí pica. Pero está rico, podríamos decir. Está rico. Guau, no, no, este sí pica, eh. En cuanto a comidas, Gaby, ya que hablamos de comidas, ¿cuál te gusta más de aquí de Guatemala? El pepian. Yo también soy tímido pepian. Me fascina. ¿A ti te gusta cocinar o no cocinas? Pues sí me gusta dentro. Cada vez sí sé hacer ahí más de alguna cosa. Ah, bueno. ¿Cuál es tu especialidad? Pues ahí le ayudo a veces a mi mamá, por ejemplo, cuando hace ceviches. Se hace huevos revueltos y todo, frijoles. Ahí vamos, en el intento. Bueno, yo alguna vez que he estado ahí con vosotros, hay una cosa que nunca se me olvida, que preparáis siempre en casa. ¿Qué es? El carpaccio. Ah, ya me recordé lo que es. Qué buen carpaccio. Ay, gracias. A mí no, es que a mí me encanta el carpaccio y preparáis un buen carpaccio, la verdad. Saludos a mi mamá. A mí sí me gusta la comida, pero en realidad siento que ella, de verdad, siento que ella le iba a ser cocinera. No sé por qué, es que cocina muy bien. ¿Tú tienes novio o no? Va, ya te voy a tocar un tema sensible. No. ¿No tienes pareja? No, aún no. ¿Te gustaría o te da igual? No, siento que prefiero dedicarme al canal, a los estudios. O sea, ¿estás casada con el canal? Sí. ¿Y con los estudios? Sí. Ah, bueno, bueno. Prefiero dedicarme a eso. Siento que todavía no estoy en eso. Tengo más cosas que tengo que hacer a futuro en vez de estar pensando en eso. Siento que perdería tiempo. El hecho de que tú estés expuesta, porque si tú haces cosas en público... Correcto. Tú estás expuesta. Sí. Te ve gente y la gente comenta. Claro. Por bien, normalmente por bien, pero siempre alguno por mal, ¿no? Más de alguno. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Sí? Ha pasado. Que sí que a veces comentan cosas malas, pero la verdad no le tomo mucha importancia. Claro. Se puede opinar en mi canal. Si lo puse a público es para que opinen todos. Claro. La verdad, cada quien da su opinión. ¿Y cómo lidias con esto? ¿Lo compartes con la familia? ¿Lo habláis o simplemente...? Pues lo dejamos ahí, pues por eso lo ponemos saludos, lo evitamos. Lo evitamos, solo ponemos saludos y ahí la dejamos. ¿Pues a ti seguí por la calle alguien te ha reconocido? Sí. ¿Sí? Sí, en El Salvador y Guatemala. Por eso le guardo mucho cariño a El Salvador y Guatemala. Ah, qué guay. ¿Cómo te sientes? Pues bien, feliz. ¿Con esto? ¿Sí? Y pues la verdad es sorprendente, es que me sorprende cómo es que me conocen tanto y yo a la persona no la conozco. Vamos a hacer pasar al hermano de Gaby un momento, a Toni, un último momento antes de despedirnos. Escúchame una cosa, tú como hermano mayor, vosotros sois dos en casa, los dos hermanos. Tú como hermano mayor, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que ella esté desarrollando su pasión y que tú puedas ser parte de su equipo? A mí me alegra bastante porque yo crecí como hijo único y realmente mi infancia fue un poco triste, fue muy sola, yo fui un niño muy callado, muy, muy callado y desde que vino Gaby todo cambió. ¿En serio? ¿Te abriste? Sí, sí, sí. Definitivamente, ella es lo opuesto a lo que yo era a su edad. Ah, vale. Definitivamente y me alegra bastante que un sueño que también yo tuve a su edad porque yo subí también contenido a internet. Ah, de verdad. En YouTube también. Sí, sí, yo subí contenido a TikTok cuando TikTok no se llamaba TikTok, era Musical.ly. Musical.ly y YouTube y de hecho me fue bastante bien pero yo no soporté esa presión de que me veían las personas. De gente que conocías. De hecho, muchas personas se me acercaron y me habían dicho te vi en TikTok. Ah, ya, ya, ya. Te vi en TikTok. Cerré mi cuenta, tuve una cuenta alrededor de un mes alrededor de un mes llegué a 200.000 followers en TikTok. Wow. Dos videos subí. ¿De qué hacías? Comedia. Ah, ¿te gusta la broma? Sí, sí, comedia pero yo busqué mi nicho. Yo busqué mi nicho. ¿Cuál era? La comedia. Ah, vale, vale. Nos podrías hacer aquí una broma así improvisada, ¿no? No, no, no. ¿Qué es eso? Porque yo creaba los audios. Yo creaba los audios. Ah, ok, ok. De hecho, algunos audios todavía siguen ahí rodando. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, pero me abrumó la idea. Bueno, una anécdota. Vi un compañero que tenía muchos años de no verlo y me dijo te vi en TikTok. Justo al mes se llamaba ya TikTok. Te vi en TikTok. Entonces, ese comentario no fue malo, no fue malo, pero sí me causó mucho impacto, mucha impresión. Ajá. Entonces, ponía yo mi nombre y salía yo haciendo pues, cosas chistosas. Vale, 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 vale. Y dije yo, no, 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 no. Esto no es para mí. ¿Te retiraste? Me retiré. Me retiré. De hecho, esa es la broma que hicimos en la casa. Sí, es la broma que hicimos en la casa. Tony se retiró. Ah, así, así. Yo no lo sabía. Es una broma. Ah, vale, vale. Un humor de casa. Vale, 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 vale. Pero retomando el tema, sí fue algo que a mí me apasionaba también bastante, pero lo dejé pausado. Lo dejé pausado y a Gaby también se le despertó esa idea. De hecho, el ánimo de grabar de Gaby fue muy independiente al mío. Yo a ella nunca se lo comenté ni lo mío. Fue todo muy aparte. Fue todo muy aparte y se fusionaron las... Ah, bueno. Pues las doce pasiones. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, la gente que ve los vídeos del videoblog de Gaby nos hemos fijado de que la edición es muy currada, que diríamos en España, muy elaborada. Sí. Por eso es la mente maestra, ¿no? Sí, sí, yo edito junto a Gaby. Los dos. Sí. Pero igual yo le agradezco a Tony porque de verdad él pasa una noche de verdad sin dormir para poder sacar un video y estoy súper agresiva por eso. Sí, sí, sí. Qué bonito, qué bonito. La gente que edita, tú, por ejemplo, Paulino, sabes muy bien que un video lleva diez, once, doce horas de edición. Sí. Un video de diez minutos. Exacto. Un video de diez minutos. Exacto. Y todavía falta la miniatura. La miniatura, la descripción, la descripción, todo. Sí, sí, sí. Lleva mucho trabajo. Sí, sí, sí. Lleva bastante trabajo. ¿Tú cómo aprendiste a editar, Tony? Autodidacta. Autodidacta. Siempre he tenido la espina de aprender más. Bueno, en este momento había tenido que salir a tomar agua, a tomar el aire un segundito. Sí, nos quedamos. Sí, nos quedamos con Tony y su hermano un momentito. Tony, entonces, no, pero la verdad es que yo sí estoy impresionado con vuestras ediciones porque... Gracias. De verdad que incluso un video corto, diez, doce minutos vuestro, es como una producción cinematográfica con esas, ¿sabes? Esas cosas de fondo como de misterio, de tensión. Sí, sí. La técnica de edición tiene mucho que ver en la retención, ¿no? De la audiencia. Correcto, correcto. Esos son puntos que cuidamos bastante, que el público se mantenga enganchado. Ahorita viene Gaby. Muy bien, muy bien. Ahora ya tenemos a Gaby aquí de nuevo. ¿Estás bien, Gaby? Sí. ¿Estás bien? Sí, ¿todo bien? Sí. Muy bien. Estábamos hablando de la edición, porque es una parte muy importante. Yo me recuerdo algo muy interesante que justo en Zumpango se le arruinó la computadora. Sí, sí, sí. Ese video lo tuve que editar en una computadora de trabajo. Ah, de esas que se traban y todo. Sí, sí, sí. Entonces, hay días que uno no duerme. Claro. Uno no duerme y tiene que editar. Va a sacarlo rápido. Llegando a la casa hasta que se publique. Es que yo siento, yo me recuerdo que hay momentos donde Tony me levanta a la una de la mañana. Mira el video, me dice. Mira el video o necesito una voz en off. ¿Te despierta? Dos, tres de la mañana. No, ¿en serio? Yo soy uno súper cansado. Soy como a las cinco de la mañana. Súper descansado. Sí, o camino a estudiar. Sí. Camino a estudiar, le digo, Gaby, necesito tu voz. Gaby, Gaby. Gaby, y en las mañanas la voz pues no amanece tan bien. No, bien ronca, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, hubo un comentario en un video de YouTube que le dice, Gaby, ¿cómo? Porque siempre hay comentarios buenos. Le dice, Gaby, qué bonito video, cómo has ido avanzando. De hecho, hasta tu voz ha cambiado. Pero la voz es mañanera. Es mañanera. Es mañanera. Muy bien, muy bien, chicos. Pues vamos a dejar el capítulo aquí. Y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, tanto a Gaby, como a su hermano. Un gusto. Es un placer estar aquí. También a vuestros padres que os han acompañado el día de hoy, están esperando ahí, pero también a gracias a ellos. Saludos a los dos. Saludos. Saludos a ellos dos también. Y a ti, muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí y hasta la próxima. Adiós. Adiós.